¿Qué tal chicos? Bienvenidos a su canal VZ Speed En este video les voy a hablar un poco acerca de personalización Y pues no va a ser un video como los anteriores que están en el canal Sino que en esta oportunidad va a ser un video específico de un apartado de personalización Que viene siendo más que nada los botones en pantalla Así que les voy a mostrar como Ahí si pueden apreciar mi barra de navegación Ven como está el estilo de los Google Pixel Y pues esto se logra con una aplicación muy simple Que no requiere root Pero que si necesita dos requisitos importantes Así que pasemos a ver esta aplicación Bien chicos como les dije Vamos a hablar acerca de esta aplicación No requiere de root No requiere ser super usuario Ni que el móvil esté roteado Pero las dos condiciones que debe de tener A mi parecer La primera condición que es a mi parecer Es que debe de estar basado en Lollipop O Marshmallow Porque si estamos en Nougat Esta barra de navegación ya viene así por defecto Al menos en los Google Pixel Y en las Custom ROM En las Custom ROMs Vienen con esta barra de navegación Así que para Lollipop y Marshmallow sería lo principal Porque este método no va a servir en KitKat Y ahora explico por qué Y eso nos lleva a la segunda condición Que debe ser tener esta barra de navegación en específico Ven como está el botón cuadrado Redondo y triangular Ya que esta barra de navegación Es la que nos va a servir para Poner lo que viene siendo la barra de navegación Al estilo de los Google Pixel Y esto por qué Porque vamos a utilizar un tipo de máscara Así que les voy a mostrar brevemente Que es lo que nos va a mostrar esta aplicación Una vez que se abra Y como deben estar viendo Nos pide el acceso Así que yo le voy a conceder el acceso Y ven como apareció una especie de Redondo, cuadrado y triángulo más abajito Ya se estarán imaginando Qué es lo que va a hacer esta aplicación Así que pasemos a ver Cómo es que se configura Bien chicos Como pueden observar Ya estamos en el móvil Y perdón si se ve el reflejo Acá pueden estar viendo el reflejo De lo que estoy grabando Y el reflejo de mi techo Se podría decir Ya que es blanco Y la luz se refleja Y pues se nota en la pantalla Así que me disculpo por eso Y si Como vimos al inicio Así es como nos va a parecer El entorno de esta aplicación Que se llama A ver si me deja un error Perdón Se llama Pixel Navar Y está gratuitamente En la Google Play Store Así que yo les voy a dejar El enlace En la descripción del video Para que puedan entrar a descargarlo Así que una vez entramos Nos va a mostrar esto Solo le damos En ese pequeño check Y ya nos aparecerá Este tipo de plantilla O mascarilla Y por qué digo Plantilla o mascarilla Porque si seleccionamos Alguno de estos botones Como ven Digamos Selecciona el botón del centro Que sería el círculo Podemos desplazarnos Con estas flechas Y pueden observar Como aquí abajo Es que va cambiando Si pueden ver Yo estoy apretando La flecha para arriba Y se va poniendo En lo que viene siendo Una posición adecuada Y así ustedes van a tener Que jugar Hasta que logren Ponerlo en el lugar adecuado Y también Si sus botones Son mas grandes O mas pequeños Pueden redimensionar El tamaño De ese círculo Como ven Igualmente pueden Redimensionar Los demás Yo lo voy a dejar ahí Y vamos a ponerlo bien Ahí estaría centrado O no Un poquito mas aquí Vamos a reducir un poco El tamaño Para que se pueda centrar Y ahí estaría perfecto Veamos como es que Calza perfectamente Seleccionamos la otra Que sería la flechita Y en este Les doy un consejo Bájenlo Hasta cierta Hasta una cierta proporción En la cual Ustedes pueden encajar El triángulo En el centro Y de ahí Puedan poner Digamos El tamaño adecuado Como ven Ahí estaría calzando En el centro Así que lo que yo Tendría que hacer Es redimensionar Para que quede Perfecto Y ahí está bien Voy a bajar un poco Lo que viene siendo el brillo Para que se pueda notar mejor Lo que ahí me ha pasado Bueno Se sigue notando igual Así que disculpen Si está reflejando mucho Los brillos Así que Continuamos Lo único que nos queda Es el último botón Que tenemos que hacer Lo mismo Que les dije antes Lo redimensionamos Un poco mas bajo Para poder ponerlo En el centro mismo De lo que viene siendo el cuadrado Así que vamos a subir Y para este lado Y ya quedaría Solo toca Hacerlo un poco mas grande Y ya quedaría Lo que viene siendo La barra de navegación De los Google Pixel Como ven Queda bastante bien Quisiera mostrarles Digamos Una aplicación Para que vean Que se queda Aun así El entorno Como ven Estamos en La Google Play Y se queda normal Los botones Les pasaría A mostrar otra aplicación Pero Corro el riesgo De que miren Cosas que no deben mirar Abriremos El AC Market Y como ven También nos muestra La barra de navegación Completamente bien Así que Creo que eso sería todo Chicos Un video bastante corto Así que Pasemos ya Para despedir El video El video El video Bien chicos Como vieron En el video Es bastante simple La configuración Y no requiere Nada de root Que es lo más Impresionante Que tiene Es más que nada Un tipo de mascarilla De plantilla Que se le da A esta barra De navegación Y pues Antes de despedir El video Quería decirles Que Las condiciones Que di al inicio El video Pues si A mi parecer Son las Más importantes Porque Miren Usamos un poco La lógica Si ponemos Esta barra de navegación Esta mascarilla En botones En botones de kitkat Pues no se amolda Es muy difícil Ya que los botones De kitkat Son más que nada Con forma de una casa Con dos líneas Para la multitarea O sea Es distinto Y si lo usamos Y si lo usamos En marshmallow Pues Ya viene el redondo Así que De por gusto Sería Y también Cabe aclarar Perdón Se me lengua La traba un poco A veces Ya Cabe aclarar Que si lo usan En otra capa De personalización Como lo que Vienen siendo Los Sony Xperia La barra de navegación Que traen los Xperia Es diferente Creo A lo que vemos En Android Stock Creo que viene Un tipo de casita También Un cuadrado Y un triángulo De una forma diferente Así que Si lo tratan De utilizar En En digamos Capas diferentes De personalización A la que fueran A esta botonera De Lollipop Pues no va a quedar bien ¿Verdad? Así que Chicos Les mostraré Una vez más Ya haciendo algo De De publicidad Al video Ahí queda bastante bien Como ven Yo no me moví Nada de las configuraciones Desde que lo hemos puesto Con el video Así que Si se preguntan Por qué estoy Con la misma ropa En el anterior video De De LG G2 El móvil Imbriqueable Es porque No sé Me ha gustado Como luce ante cámara Así que Digámosle Uniforme Vestimente de trabajo Díganle como quieran Así que Yo les estaré dejando Al final del video Para que puedan Entrar a ver ese video El de LG G2 El móvil Imbriqueable Ya que está Bastante bien El video Me ha quedado Bastante bien La verdad Me ha abierto Expresado Mi sentir Hacia ustedes Así que Creo que ya no me lío Más Me estoy haciendo Un embrollo Así que Comenten en el video Que tal les parece Esta aplicación Si les ha servido En sus móviles Y si conocen Una mejor Pues comenten Los videos Así nos hacemos Una comunidad Que se retroalimenta Así que chicos Den like Compartan el video Si les gustó Si son nuevos En el canal Obviamente Suscríbanse Así que Yo me despido Cuídense Bye